¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ir a la vida! ¡Vamos a ir a la vida! ¡Vamos a ir a la gente, no te sigo el anciano, con la rueda de la gura! Si pofaya ta wadwore mokasa, no se te realita Si po da do ni a, de chom, si po no ta kwi de bom Udi a lo yega, choy la de ta vay pute Si po ta yaman no pokasa, en da kontesta Choy lai, si po ta puske na su kase, sien o te Choy lai, si po ta kustasa, liposo, la kena kase Choy lai Nan ajoy rai, mi chik, nan ajoy rai, mi ondo Nan ajoy rai, mi kasa Nan ajoy rai, mi chik, nan ajoy rai, mi ondo Nan ajoy rai, mi kasa Danielito, yunguini nekid ya Nan ajoy rai, mi chik, nan ajoy rai, mi ondo Nan ajoy rai, mi kasa Nan ajoy rai, mi chik, nan ajoy rai, mi ondo Nan ajoy rai, mi kasa Demkwe la chom, no di si kuransyan, kon la rungi rodura Si po faya, ta wado remprasa, se te realita Si po da do ni a, de chom, si po no ta kwi de bom Uli alo yega Jai rai, neta baykote Si po da ya mando bu kasa, enda kopesta Jai rai Si po da buske na su kase, yenotei Jai rai Si po da kustasa, liposo, la kena kase Jai rai Jai rai, Jai rai, Jai rai, Jai rai Nan ajoy rai, mi chik, nan ajoy rai, mi ondo Nan ajoy rai, mi kasa Nan ajoy rai, mi chik, nan ajoy rai, mi ondo Nan ajoy rai, mi kasa Muzika